¡Suscríbete! Tenemos dos micrófonos, uno para aquella mesa y otro para esta y entonces, alejar un poco por los temas de COVID Bueno, lo primero es agradecer a José Antonio la magnífica exposición que ha sido capaz de explicarnos de manera muy amena esto de la inteligencia artificial cosa que para los no inteligentes nos viene extremadamente bien y ha sido excelente, de verdad, ahora aceptar lo primero pero esto nos ha hecho darle vueltas aprovechando la comida como siempre, que es lo que tiene este club que se nos habla en muchos horizontes y hay temas que quizás son un poco marginales en el contexto general de la inteligencia artificial, pero yo no quería evitar el planteártelo y es el control de los datos estamos en una digitalización, los datos son una mercancía cada vez más valiosa y la gestión de los datos es algo que ejerce un poder tremendo y que si lo miramos bien, pues asusta bastante hay tres grandes plataformas puede haber más, pero bueno que gestionan y controlan que hacemos con estos datos y esto ha cambiado la manera de producir, la manera de distribuir, la manera de comprar la manera de cómo nos comunicamos la manera de cómo sabemos dónde estamos que otros sepan dónde estamos, qué hacemos, qué compramos cómo vivimos, etcétera, etcétera, etcétera y a mí me preocupa el cómo actúan los entes públicos que son los que están apoyando de manera bastante decidida, creo el tema de inteligencia artificial en el sistema del control de la gestión de la inteligencia artificial primero es el que terminemos haciendo inteligencia artificial a medida de lo que algunos pretenden y nosotros empujamos a ese río, a ese canal pues nuestros mejores esfuerzos y nuestros mejores medios yo saludo el centro que tú diriges, me parece una iniciativa extraordinaria pero me gustaría conocer también qué es lo que hay para de manera legal poder tener instrumentos para el antitrust para la competencia, la competencia no desleal y hace muy pocos días he estado en una competencia que me ha puesto los perros de punta porque resulta que no tenemos instrumentos legales para luchar hoy contra una gestión monopolística por decirlo de una manera muy suave de la gestión de los datos es decir, la Comisión Europea tiene una comisaria de la competencia y hay una vía que parece ser que es que si unes las agencias en Tabasca, en la Agencia Nacional, en Madrid de otros países entre sí para poder hacer un caso legal contra Google solo así puede llegar a que Google pueda tener una multa y pueda abrir las puertas a que la gestión de los datos pues sea más carente, más pública menos doctorada, etc. me gustaría este tema los instrumentos legales que tenemos hoy para la gestión de algo que parece tan extraordinario y con ese potencial que tú has mencionado en la inteligencia artificial Lo primero, decir que desgraciadamente yo no voy a tener respuesta no voy a tener respuesta a eso porque yo creo que es un hábito más socioeconómico y legal entonces se me escapa realmente bueno, si se puede hacer algo lo que sí que conozco es que la Unión Europea ha comenzado a tratar de crear legislación en torno a inteligencia artificial y que sí que hay una preocupación en la Comisión acerca de los, de los, quiero decir de estas empresas, de estas superempresas entonces sí que se quiere, por ejemplo dotar de una estructura de cómputo a Europa que sea competitiva con las estructuras de cómputo que tienen estas grandes empresas dentro de lo complicado que es entonces sí que hay una línea para crear una infraestructura que a partir de ella se pueda construir a nivel de datos y de gestión de datos pues digamos que hay, hay diferentes tipos de, hay diferentes tipos de, a ver, de entornos una cosa son los datos privados los datos privados que son los que nosotros les damos a Google ¿no? y que Google pues puede hacer con ellos lo que le venga en gana o por ejemplo nuestros tweets comentábamos antes en la mesa que se venden tú le puedes comprar a Twitter todos los tweets de un año por 30.000, 35.000 euros, una cosa así te da todos los tweets que hay los coges y haces con ellos lo que quieres y otra cosa son los datos públicos entonces con los datos públicos sí que hay cierta, a ver sí que hay cierta controversia ¿no? por un lado hay toda una hay toda una, quiero decir hay toda una dirección que apunta que todos los datos sean públicos pero por otro lado hay otra dirección en la que apunta que no por ejemplo, Sakidecha debería dejar todos los datos bien anonimizados etc, etc, públicos para que pudiese utilizarlos cualquier empresa no, son datos públicos cuidado, tampoco pertenecen a Sakidecha pertenecen a nosotros entonces, son dos aspectos diferentes son difíciles de gestionar y difícil, o sea no hay alternativas sencillas más miedo me da los datos los datos, como se llama, de Google y esto que los datos públicos me da más miedo los de Google pero luego se dan paradojas tan graciosas ¿no? como que cuando acordaros, cuando el gobierno dijo que iba a pedir a las tecnológicas que le dicen los datos para seguir el COVID y todos ¡oh, oh, oh! ¿cómo va a hacer eso? pero si ya los tienen las tecnológicas que te fían más de las tecnológicas que en el gobierno hombre entonces, bueno es es complicado o sea, no es sencillo y yo no no soy experto en el ámbito legal o sea sí que hemos trabajado en cuestiones de gestión de datos pero pero no te puedo responder no te puedo responder o sea, ahí necesitáis a alguien que sea más de aspectos generales no, aquí tengo un poco lo que sí parece es que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está planteando algún tipo de resolución bueno, hay todos quiero decir todas las entidades públicas están tratando de limitar el acceso a los datos o el uso de los datos de estas compañías pero es difícil es difícil hacerlo las Naciones Unidas está está además liderando bastante iniciativas de la utilización de inteligencia artificial en países en días de desarrollo que son muy interesantes muy interesantes Ángel Sí Hola gracias Antonio me ha gustado la intervención aunque venía un poco acojonado por lo que decías que nos ibas a tener una visión científica pero yo tengo que vender de alguna manera que si no no entonces ¿sabes lo que he hecho? me he traído aquí a dos profesores catedráticos también de Economía Aplicada por si acaso me salías un poco rara y ya había que darte una respuesta apropiada para él digo esto que a mí siempre he creído mucho en el proyecto del Becán lo llevo siguiendo durante hace muchísimo tiempo y francamente tengo que decirte que me ha sorprendido porque no pensaba encontrar un tío tan esotérico dirigiendo el Becán dicho esto voy a decir que en lo que es la inteligencia artificial yo en principio soy escéptico pero no estoy en contra creo que voy a coincidir un montón con toda tu exposición porque en definitiva lo que se ha ido exponiendo es que gracias a la aceleración del procedimiento de datos y de las herramientas que nos sirven bien para ello podemos avanzar sobre ello es verdad pero también es verdad que vamos muy en precario y que por lo tanto todo lo que estamos haciendo ahora en esta materia yo no me atrevería a llamarlo inteligencia artificial no sé si por la ausencia de la inteligencia general que tú has mencionado pero yo ahora solamente veo temas muy puntuales de aprovechamientos muy puntuales pero muy pequeñitos en cuanto a lo que se podría hacer con el conocimiento de los datos en cuanto a los casos de éxito que se estaba exponiendo a mí me parece que son casos de optimización a mí también la expresión bastante vulgar porque si efectivamente tú escuchas la opinión de 100 personas que quieren chocolate y redondo y tú le das la opinión que el chocolate es redondo pues eso es hacerlo con un canuto cuando lo que yo entendería de la inteligencia artificial el tratar de buscar temas más profundos lo que son las primeras declaraciones venga el caso de las encuestas socioeconómicas o las encuestas de otro tipo cómo elaborarlas y ahí hay un enorme campo de la inteligencia artificial entonces la pregunta que yo te iba a hacer es que yo siempre he pensado que la inteligencia artificial tenía que venir de los cálculos cuánticos porque no creo que sea posible elaborar conclusiones sin una gran velocidad de cálculo y la segunda cuestión es el racionamiento de la lógica y la lógica me parece más filosófica que producto de la ingeniería o que producto de la economía es decir donde buscamos los conceptos claves donde podemos encontrar los conceptos claves donde poder encontrar a través de los datos cuáles son aquellos que son influyentes realmente en la sociedad y hay el becán al cual un día me entré y pregunté oye vosotros aquí que hacéis y me dijeron oye para eso tenemos que dirigirte a alguien que que hable del asunto yo pensaba que solamente os dedicabais a hacer papers absolutamente científicos para para alguien no sé para quién te agradezco por tu intervención y a ver qué me dices bueno primero son muchas cosas has metido muchas cosas en el mismo en el mismo paquete a ver si te voy respondiendo a todas vale me voy a ir invitando aquí algunas de ellas bueno primero primero sin duda alguna estamos muy lejos de una inteligencia general estamos muy muy lejos muchas de las cosas que se hacen tienen muchísimo valor no es quiero decir los sistemas de visión artificial del coche autónomo tienen debajo una matemática que los soportan increíble increíble están las mentes las mentes más brillantes a nivel mundial están en ese área no son no son peanuts no no son realmente gente muy brillante la que está detrás con teorías matemáticas muy sólidas y o sea no es no es hacer una regresión no es hacer una regresión es algo realmente sólido en cuanto a si crees que tiene que estar basado quiero decir que tú piensas que es la computación cuántica la que va a dar salida la inteligencia artificial pues no lo sé ahora mismo la ejecución de los sistemas de inteligencia artificial es rápida lo que es lento es el aprendizaje de los sistemas es decir aprender los algoritmos que están en el coche autónomo lleva muchísimo tiempo de cómputo ejecutarlos una vez que están aprendidos ponerlos en funcionamiento es rápido en cuanto a las tecnologías cuánticas sí que hay aspectos en los que pueden ser un pueden ser un cambio de paradigma por ejemplo principalmente en aspectos de optimización en problemas de optimización combinatoria puede ser un cambio de paradigma ya sé que me estoy poniendo un poco técnico pero la pregunta ¿qué diferencia hay entre el cálculo cuántico y el cálculo cuántico es que aumenta la velocidad y la capacidad nada más? bueno yo no sé mucho de cuántica pero digamos que es otro modelo de cómputo diferente hay diferentes modelos de cómputo nosotros solo conocemos solo estamos acostumbrados al modelo de cómputo de Turing que es los que tienen nuestros ordenadores tienen una máquina de Turing ahí metida aunque no lo sabemos pero es el modelo de cómputo hay otros modelos de cómputo como son las redes neuronales que no dejas ser un modelo de cómputo y la computación cuántica es otro modelo de cómputo donde hay quiero decir donde es un modelo de cómputo diferente y para algunas cosas es instantáneo no es que es el cambio sino que es instantáneo entonces la computación cuántica puede suponer puede suponer en algunos aspectos en algunos aspectos puede suponer un cambio de paradigma pero primero se tiene que hacer realmente se tiene que hacer tangible hay algunos hay algunos ordenadorcitos pero todavía están muy 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 verdes y luego en cuanto a lógica pues la inteligencia artificial los primeros tipos de inteligencia artificial utilizaron mucho la lógica y mucho la computación la computación simbólica la situación actual es que utilizan mucho más la probabilidad y la computación y la computación numérica más que la simbólica y hasta ahí creo que son las cosas siento haber sido un poco técnico pero pero Alberto yo estoy encantado de que haya habido una conferencia de este tipo vamos he estado encantado además lo has hecho muy bien muy fácil yo llevo con un proyecto de inteligencia artificial de visión artificial como 8 años y lo que me he encontrado es que la dificultad inmensa de socializar este concepto de inteligencia se habla pero no se sabe de que se habla no se conoce y desde luego en el en el rango de autoridades o responsables institucionales que son los que pueden en el inicio aportar recursos para que esto se pueda desarrollar más con más fuerza y no veo capacidad para entender esto y esto es un problema tremendo porque al final sin recursos solamente aquellas empresas son las que van a poder tirar sin tener el contrapeso de lo institucional que me parece muy importante porque la falta de regulación al final es definitiva en todas estas cosas entonces como el tema financiero con las fintech ¿no? es decir ¿qué son? pues son bancos sin regulación es decir y aquí estamos igual es decir estamos aún con todo el mundo analógico llega lo digital y aunque se hable bastante pues se te vuelve loco y entramos ya en temas de inteligencia artificial y de big data yo les decía aquí en la mesa la pandemia echa mucho de menos la utilización de información de inteligencia artificial para ver la evolución de las cosas yo creo que tenéis que socializar más este tema porque si no será una cosa como de cuatro que están en una cueva son muy listos son muy buenos pero que no tenga una traducción inmediata y nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos instalado donde quieren que funcione funciona fenomenal y desde luego con un nivel con una robustez como decías y bueno pues con un nivel muy alto muy alto muy alto de éxito pero además es que te dicen es que no es al 100% claro al 100% nunca va a ser pero de no tener nada a poder resolver un problema o tener una solución que te resuelva el 99,999 de los casos pues es un avance social importante ¿no? pero eso no se visualiza no se ve entonces yo lo que lo que saco de esto es que hace falta más charlas como esta más gente escribiendo sobre todo ¿no? porque si no escribes de alguna manera y da igual escribir el libro o en o con los métodos ya que hay que desarrollar ¿no? en las redes fundamentalmente que es donde está la gente joven y es la gente que va a entender esto la gente ya de determinada edad olvídate o sea no hay nada que hacer no hay nada que hacer estarse en las empresas hablas con ellos les gusta porque tienen que decir que les gusta y no lo van a implantar porque no son capaces no tienen capacidad para entender el fenómeno de la inteligencia artificial que es una cosa eso distinta y eso hay que sacar como tema también importante un plan educativo que recoja todo esto aquí profesores catedráticos de universidad quedan de esto no en la clase que dan ellos que seguro que hablan de esto sino que consiguen que sus compañeros catedráticos de otras actividades sean capaces de bucear en este campo pues es que no lo veo y si no lo veo pues si en la universidad no se hace pues se hace en la calle o sea no hay una salida de éxito para esto y me da muchísima pena bueno un par de cosillas por un lado sí que a ver sí que está empezando a haber ayudas público-privadas para desarrollar proyectos en inteligencia artificial y ahora mismo está abierta una convocatoria que se llama la convocatoria de redes donde está destinada a las empresas para el desarrollo de este tipo de proyectos pero tienen que subcontratar a un centro de investigación o a una entidad de investigación así que hay ayudas otra cosa es que como siempre vamos tarde y mal y eso es así a nivel de país vamos tarde y mal la estrategia francesa de inteligencia artificial llegó dos años antes que la española dirigida por quien había sido medalla fin matemáticas pues vamos tarde mal sí que hay ayudas y hay un quiero decir de hecho de hecho yo creo que uno de los problemas que hay es que todo se está dirigiendo hacia la aplicación y hay muy poco dirigido hacia la investigación y tengo una sensación en muchos momentos de que es que inventen otros de que estamos ante el que inventen otros desafortunadamente porque hay que distinguir lo que es desarrollar conocimiento en inteligencia artificial y lo que es aplicar inteligencia artificial son dos aspectos diferentes se necesitan los dos y además este es un campo en el que tú no tienes que pasar por diferentes fases hasta aplicarlo lo desarrollas hoy y mañana lo aplicas si alguien conoce los TRLs famosos aquí no hay TRLs te los saltas te los saltas o sea hoy desarrollo el algoritmo y mañana lo pongo a funcionar no tan rápido pero no es como quien investiga en química o en biología que tiene que pasar muchísimos procesos aquí se hace y se pone por otro lado sí que hay iniciativas que están tratando de que la inteligencia artificial sea una componente de otras carreras universitarias por de pronto en Donosti ya yo además de ser director científico de Beckham soy profesor de la facultad de informática y ahí ya tenemos un grado en inteligencia artificial que va por su segundo año así mismo por ejemplo yo sé que en ingeniería industrial que tradicionalmente han sido muy tradicionalmente han sido muy de métodos continuos están cada vez más pensando en que tienen que introducir este tipo de métodos como una asignatura y lo mismo en economía yo sé que hay cada vez más movimientos hacia economía a meter este tipo de materias otra cosa es que lleguen y tardan en llegar porque nos cuesta a todos movernos pero es verdad que tenemos que hacer es verdad que tenemos que hacer más pedagogía y pedagogía de lo que es la inteligencia artificial porque hay mucho charla primero de todo quería felicitar a la ciudad de Roma por realizar este foro de discusión de debate de reflexión que me parece estupendo y fundamental y también felicitar al profesor Lozano por la ha sido muy interesante y muy amena su charla y además me surgen un montón de preguntas pero con el tiempo solo me hacen las preguntas la primera es sobre cuando se habla de inteligencia artificial es cierto que inteligencia general y específica creo que están las palabras que tú utilizabas y hablabas de la selección de objetivos quería saber si los no sé no sé cómo llamarlos si hay alguna si se ha hecho algún avance en que los aparatos los coches por ejemplo seleccione objetivos bueno ahí quiero decir el caso más clásico es que tú le pongas al coche donde quieres ir sí pero que lo seleccione quiero decir no, el coche igual no es por ejemplo claro y tú le tienes que decir siempre un objetivo a mí no me hace falta que me digan un objetivo no, pero por ejemplo a ver lo que sí que son tareas de personalización en los coches por ejemplo sí que se están se están trabajando en tareas de personalización donde tú llegas al coche y el coche ya sabe dónde vas a ir porque son las siete de la tarde sales del trabajo te pone la música que te gusta te sientas en el coche y te lleva donde lo tienes ni siquiera tú le dices bueno te llevo a casa como siempre o sea que sí que hay pero son más aspectos de personalización es decir que de alguna forma el vehículo tiene información de quién es la persona que va habitualmente claro si cambia el conductor pero sí que hay cuestiones de personalización pero tienen que ver más con recomendación es que eso tiene que ver un poco también con el sentido común que has dicho has dicho que les falta sentido común les falta no la idea de inteligencia artificial les falta sentido ¿y se puede hacer algo? sí en eso se está trabajando pero es muy difícil porque ¿cómo pones en un ordenador conocimiento que no adquirir? quiero decir nosotros adquirimos el conocimiento nosotros adquirimos el conocimiento sin querer en la mayoría de las ocasiones vas caminando por la calle estás adquiriendo conocimiento tienes mecanismos no sabemos cuáles que hacen que tú adquieras el conocimiento entonces ¿cómo hacer que un ordenador vaya aprendiendo? es 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 complicado normalmente uno necesita que alguien etiquete o necesita agrupar o necesita tú interaccionas con el sistema interaccionas con el mundo el ordenador lo tiene más difícil para interaccionar con el mundo tiene unas posibilidades limitadas de interaccionar con el mundo ¿tú crees que eso son limitaciones de la inteligencia artificial? ¿cómo? ¿limitaciones de la inteligencia artificial o del mundo? ¡poh! es un montón es un montón si, si ya la última de los sesgos que has hablado al final bueno, eso también nos pasa un poco ahí claro, claro creo que eso no me parece una falta de inteligencia no, no, no pero es un problema para desarrollar ese equipo de sistemas o sea, no podemos desarrollar sistemas que, ¿cómo se llama? que lo que hagan es incorporar los sesgos que tenemos como sociedad hay que hacer sistemas que sean limpios a esos sesgos porque si no estamos replicando nuestros propios errores de alguna manera ¿no? yo creo que sí que sí que hay que intentar hay que intentar que que los sistemas no dependan de la cosa que no dependan de la edad que no gracias antes de de la siguiente pregunta José Antonio a mí me preocupa tú has comentado el tema de influencia en las elecciones más o menos o del voto esto eso plantea una serie de problemas éticos importantes porque ¿cómo a través de la inteligencia artificial puedes manejar diferentes redes sociales y generar o buscar una tendencia de otro? ¿qué es? ¿cómo? eso se puede hacer bueno, se puede hacer a ver hay muy es decir por ejemplo lo que os he contado lo que os he contado les contaba antes en la mesa lo que os he contado de adivinar que va a votar cada persona teniendo los votos los votos en conjunto de cada mesa electoral nosotros se lo propusimos a Hillary ya no estoy bromeando le escribimos a la campaña de Hillary y nos respondieron nos dijeron que ya tenía una persona haciendo ese tipo de cosas ya tenía una compañía haciendo ese tipo de cosas y también se lo escribimos a un partido de este país no voy a decir a quién y nos tuvimos la respuesta curiosamente a ver tú puedes influir quiero decir una cosa que puedes hacer sin duda alguna es intentar optimizar tus recursos en función de lo que esperas de lo que esperas en diferentes lugares ¿no? yo tengo unos recursos yo tengo unos recursos para hacer publicidad y lo que sí que puedo hacer con un sistema es estimar dónde esos recursos van a ser más útiles y emplear mis recursos justo en aquellos sitios en los que estimo que van a ser más útiles obviamente se puede influir en las redes sociales se pueden mandar mensajes que no son que son verdades a medias como dirían los políticos que faltan a la verdad se puede hacer entonces quiero decir hay que ser muy crítico hay que ser muy crítico y contrastar siempre que se pueda a los hechos y todo lo que venga por las redes sociales cuidadín cuidadín hay que mirarlo siempre con respeto siempre no digo que no sean útiles digo que hay que mirar las cosas con cautela porque se puede modificar hay toda una rama que es lo que se llama análisis de sentimientos que trata de analizar los sentimientos que hay en las noticias y trata de ver si cuando alguien pone un tweet ese tweet trata de o cuando alguien escribe en un blog si ese post en el blog trata de influir si es positivo si es negativo si tiene sentimiento esas cosas se estudian por ejemplo nosotros tuvimos un contrato con una empresa que no voy a decir cuál es una empresa grande que tenía un blog y quería saber cuando hizo un cambio de no sé qué cómo lo veían los clientes entonces si los posts eran positivos si eran negativos si tenían deseo de influir porque tú puedes ser negativo y no tener deseo de influir no pues no me ha gustado nada la no sé qué nueva pero también puedes decir no me ha gustado nada y no lo compres porque es malísimo es diferente todo se puede coge coge la inteligencia esa capacidad de generar esos tweets pero la inteligencia artificial es capaz de crear esos mensajes ¿de qué? de crear los mensajes no solo de enviarlos porque esa capacidad subliminal de decir los bots son increíbles la capacidad que tienen de hacer cosas dicen que eso es lo que ha influido en Estados Unidos los bots son increíbles eso es una capacidad de creatividad bestia bueno imagínate el que juega al go que no sabe nada que no sabe nada y es capaz de cero aprender a jugar al go y luego antes de ir normalmente estos sistemas funcionan muchos de estos sistemas funcionan con lo que se llama aprendizaje por refuerzo entonces tú vas proponiendo cosas al usuario el usuario te las va cogiendo te las va aceptando a veces te las acepta a veces no pero poco a poco les vas dando cosas que acepta pero de vez en cuando le das algo que no tiene nada que ver para probar y a veces le das una cosa que no tiene nada que ver la mayoría de las veces funciona mal pero a veces funciona bien y cuando funciona bien has dado de claro porque has creado o sea creas novedad creas novedad entonces los sistemas hacen ese tipo de cosas y luego un poco un poco filosófico cuando dices que hay un sesgo es que todo tiene un sesgo todo tiene detrás tiene una comprensión y evitar eso habidamente te interrompe no puede la inteligencia artificial darse cuenta y aprender pero incluso al final cualquier cosa que para nosotros no es sesgo no es sesgo ahora pero si lo llevas hace dos siglos tendrían que todo tiene un sesgo claro si es verdad es verdad que todo tiene un sesgo bueno que hay muchos aspectos una comprensión no pero a los sesgos que me refiero yo son a los sesgos que crean diferencias por ejemplo por cuestiones de raza por cuestiones de por cuestiones de género por ese tipo de cuestiones de religión o ese tipo de cuestiones y te he entendido y yo estoy de acuerdo contigo pero eso es un sesgo quiere decir eso en los Estados Unidos del siglo XIX no pensaba así quiere decir que yo estoy de acuerdo contigo que estoy de acuerdo y lo valoro y lo defiendo pero quiere decir que todo tiene un sesgo bueno podrías considerar que vale podríamos ir a los valores comulga con lo que para nosotros para mí estoy de acuerdo contigo a mí en el siglo XXI ahora es normal pero tiene un nivel de comprensión un nivel con unas unas colgadas sí entiendo lo que lo que lo que sí entiendo es que en este mundo tan globalizado donde además toda la información fluye de una veracia mantener una serie de valores unos elementos comunes en una determinada área joder cuesta cuesta latina ¿no? en las últimas elecciones veía como uno lanzaba una noticia falsa cogía un robot la repetía no sé cuántas veces y al final llegaba otro y decía en las redes sociales en este momento el 80% de las intervenciones dicen que esto es no sé qué y como ya el 80% de las intervenciones y eso resulta que era ficticio pues se da o hay todo un trabajo también de detección de detección de detección y una última cosa ¿alguien una definición que ha hecho inteligencia general y específica y que también estoy de acuerdo pero detrás no hay también una capacidad computacional como voy a decirlo quiere decir la capacidad de sacar patrones hace que sea específico o sea general lo que patita te parece un caos una potencia enorme es capaz de sacar los patrones y no sé ¿me explico? lo que ahora es específico hace 50 años y caos sí y no quiero decir en parte sí y en parte no sin duda alguna quiero decir la revolución de los últimos años se debe en buena parte a la potencia de cómputo pero para dar el salto a tener una inteligencia general se necesita más que una potencia de cómputo desde mi punto de vista hay que ir más allá que hay pura potencia de cómputo bien tiene o que no pero que a veces ese límite lo puede a ver esa barrera la capacidad de hacer cosas la capacidad de hacer algunas cosas por ejemplo todo lo que tiene que ver con visión hasta hoy quiero decir ha sido principalmente el cambio que ha habido en aspectos de visión ha sido principalmente por el coste computacional porque los sistemas se conocían bueno muchos de ellos se conocían hace 20 años 30 años pero eran sistemas pequeños pero para dar el salto necesitamos más que potencia de cómputo necesitamos más ¿se conoce la intuición? claro pero eso son muchas cosas ¿cómo hacer que por ejemplo tendría que sentir el ordenador? quiero decir si el ordenador fuese inteligente lo tendría que sentir y hay gente que está tratando de hacer robots que muestran expresiones y cuando reduces el sentido al tema químico porque al fin y al cabo puedes reducir el sentido y al final solo el tema químico es poder no contenir yo yo un poco cuando has explicado lo del ajedrez has hecho una diferencia entre aquel ordenador que partía de los jugadores profesionales y por lo tanto de la experiencia humana y que lo que hacía era mejorar la experiencia humana o recoger las mejores experiencias humanas y entonces de alguna manera ahí no se produce una innovación se produce una recogida de lo mejor una mejor bien en otro ejemplo que has dicho bueno no es que esto se le da las reglas y esto se pone a jugar y se pone a competir entre unos con otros y tal ahí se da puede dar una innovación si se da de hecho como se da de hecho si se da de hecho porque primero tú eres capaz de jugar muchísimas jugadas al mismo tiempo y no tienes en principio ningún sesgo estás abierto a todas las posibilidades entonces planteas cosas que un humano considera ya como absurdas a priori pero que igual luego no son absurdas hay otras hipótesis claro tú permites o sea el sistema es libre de crear cualquier estrategia de juego inicialmente tú cualquier estrategia de juego es posible pero las reglas no delimitan sí dentro de las reglas pero cualquier estrategia de juego cosas que un humano no haría nunca por ejemplo en el ajedrez todos sacamos el peón del rey el peón del rey o el peón de la reina o si quieres el del alfil si juegas con negras a veces claro pero ahí nos hemos acostumbrado a eso el ordenador cuando trabaja con el go es libre de hacer cosas que cualquier humano pensaría pero que imbécil pero igual no lo es igual no lo es y de hecho lo que ocurría es que el ordenador tenía estrategias de juego que los humanos decían no va a ningún lado no va a ningún lado hasta que les ganaba no, inicialmente no va a ningún lado no va a ningún lado pero a la larga ¿y esto se utiliza realmente? ¿hay gente que os puede encargar para que utilicéis este método? lo que pasa es que o solamente el tratamiento de cosas que ya se conocen no, el asunto es que el entorno el entorno es muy limitado y en un entorno muy limitado con unas reglas muy claras eso se puede hacer cuando cambias de entorno cuando el entorno no tiene reglas ahí ya no puedes jugar si no tendríamos una forma fácil de hacer de crear innovación pero claro cuando el entorno es abierto no hay reglas eso ya no es sencillo siempre que el entorno sea acotado y formal ahí sí con permiso otra cosa ya más yo utilizo de google un programa de noticias el discovery y yo voy viendo llevo ya utilizando varios años que me tienen hecho un perfil claro y claro no me dan pues noticias de tipo de fútbol por ejemplo por ejemplo no decir de cuestiones sensuales de otras entonces ahora estoy recogiendo información sobre temas medioambientales sobre temas climas sobre temas y tengo una información extraordinaria y tal pero digo joder esto a mí me está reduciendo mi campo de funcionamiento ¿a dónde me voy a parar aquí? cada vez no me voy a enterar de lo que pasa en el mundo es lo que decía yo al final es la última frase que he puesto hasta qué punto están creando perfiles de personas hasta qué punto el sistema crea perfiles de personas al principio te gusta mucho que bien y luego te acaba gustando tu gusto acaba cambiando puede acabar cambiando a que te guste lo que te dicen que te tiene que gustar igual no cambias de gusto y te vuelves mojada esto puede ocurrir no sé no sé si puede ocurrir pero lo que hay que decir que tenemos que estar alertas y ser críticos o sea yo creo que el mensaje es hay que estar alertas y ser críticos para que lo haga que de vez en cuando hay que cambiar con un newsletter distinto y con una historia distinta para sumar otras cosas así y todo por ejemplo Google tiene una cosa que es Google Trends que más o menos ves un poquitín las cosas que hay y hay un trabajo muy interesante Google Trends para saber por ejemplo es interesante para saber cuando empieza la campaña de gripe porque rápidamente cuando las búsquedas empiezan a tener que ver con gripe ya sabes que está empezando la campaña de gripe y hasta puedes hacer una estimación de Neuskadi cuánta gente va a tener gripe efectivo hay un asas muy latentes por ejemplo otra cuestión bueno cercana a eso en su día trabajamos con Eustad porque estos hacían claro tienen que sacar estadísticas y las estadísticas los precios de los hoteles eran así llamaban hola oye ¿a cuánto tiene la habitación el sábado? pues a 45 45 45 y van a apuntar dependiendo de la salud o sea esto está allí vas a Booking vas por Booking a hacer lo que se llama ¿cómo se llama? en Web Scrapping que es sacar los datos de Booking y hay mejor estadística para saber cuánto cuesta nosotros en Neuskadi que iba a Booking y bueno pues después de trabajar un lado con ellos ya sacan la estadística con los datos de Booking y es una estadística mucho más fiable y que la que se acaba llamando por teléfono que el que estaba allí en recepción ahora mira a qué llamar estos ¿cuál de 5? era una última pregunta Alberto dale si, gracias yo quería preguntar pues que antes por no continuar más pero en el tema este de la del COVID que hemos pasado la pandemia o el estado de alarma cuando empezó yo creo que por lo menos lo que yo he visto no se ha utilizado el tema de Big Data que era fundamental para saber en cada momento cuál es la situación y cuál era la proyección de lo que venía yo hice al no tener instrumentos para hacer esto hice una proyección matemática ¿no? de en qué momento qué podría pasar ¿no? yo creo que una parte de la crítica a la gestión es previamente creo por no haber utilizado elementos de Big Data es decir la información que se ha manejado por los temas de las distintas olas que no era cierto y ahí estoy absolutamente en contra del tratamiento de las olas ¿no? porque el estado de alarma se constituye en función de no saturación del sistema sanitario ese era el criterio por tanto si no va a ocurrir eso y el Big Data nos iba dando los datos convenientes para ello luego puede haber contagios puede haber contagios mil pero como hay con la gripe pero que no implica colapso sanitario ¿no? ¿cómo lo habéis visto vosotros? pues lo he visto mal porque desde el 14 de marzo nosotros hemos desde Beckham hemos estado enviando informes al gobierno vasco dos veces por semana y dormiéndonos con ellos en los tiempos más de la pandemia dos veces por semana tratando de utilizar todos los datos que teníamos a nuestra disposición entre otros los datos de la aplicación que había aquí en Euskadi y todos los datos que teníamos a disposición para hacer predicciones de ingresos en UCI predicciones de hospitalizaciones predicciones de contagios etcétera creo que hay que separar dos aspectos uno son los aspectos de predicción y si realmente las predicciones eran buenas horas malas y otro aspecto son las decisiones políticas entonces yo no voy a entrar en las decisiones políticas puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellas en cuanto a las predicciones en general las predicciones que proporcionamos eran bastante buenas lo que no era sencillo y no vi a nadie capaz de hacer era predecir cuando iba a haber un cambio de un cambio de ciclo es decir yo he seguido los estudios que han hecho en Oxford he seguido los estudios que han hecho en Cambridge he seguido el estudio que hacía Nuria Oliver en Valencia que es una de las que más ha trabajado en España en este aspecto y no hemos sido capaces de predecir cuando había un cambio de tendencia es decir cuando la curva estaba bajando cuando iba a empezar a subir una vez que tenías la tendencia era no era fácil pero se podía predecir relativamente bien que es lo que iba a ocurrir lo que no era sencillo era predecir cuando iba a cambiar tanto para arriba como para abajo era más fácil lo que no sabías era cuando iba a cambiar para arriba y porque muchas veces el cambio para arriba no tenía que ver con algo que tú pudieses detectar en los datos es decir los niños se van a Mallorca mi hija se va a Mallorca y Mallorca jijijijajala y se vienen todos con el conmigo pues quiero decir ¿cómo metes eso en un modelo? ¿cómo metes en el modelo que tus hijos se van a ir a Mallorca y que en Mallorca para entrar a los sitios te tienes que quitar la mascarilla? es complicado si yo quería hacer un par de preguntas primero me interesaba saber cómo se reparte la tarta en cuanto a investigación desarrollo en el mundo de la inteligencia artificial en cuanto a lo público a lo privado me interesa fundamentalmente saber también el tema militar y después la segunda pregunta sería en cuanto al tema ético vale ¿qué influencia o hay comités como de bioética en este aspecto porque por ejemplo cuando has hecho la presentación ponías el caso del coche que tiene que elegir entre salvar al conductor y a un grupo de niños vale poniendo ese mismo ejemplo nos vamos a poner en dos extremos si el conductor es Elon Musk propietario de Tesla o es un médico que tiene investigación sobre la cura del cáncer pues a ver en cuanto al dinero que hay para este tipo de aspectos en el quiero decir a nivel militar no lo desconozco no lo conozco sé que el sé que el no sé cómo se llama pues el Estado Mayor del Ejército tiene convocatorias en el ámbito de inteligencia artificial donde pueden participar donde pueden participar investigadores conozco investigadores que participan no lo sé en cuanto al dinero principalmente las estrategias de inteligencia artificial o al menos la estrategia de inteligencia artificial en España va orientada a las empresas está orientada de hecho de hecho la estrategia de inteligencia artificial no está en el departamento de investigación no está en el ministerio está en el de economía o sea que va destinada al desarrollo empresarial y a la aplicación y no a la investigación principalmente aunque es verdad que contempla aspectos de investigación yo todavía no los he visto todavía igual pero todavía no los he visto en cuanto a los aspectos éticos cualquier aplicación de inteligencia artificial en el ámbito médico tiene que pasar por un comité de ética en otros aspectos por ejemplo en Beckham hemos creado un comité de ética pero no y luego cuando cuando haces cuando vienes un proyecto al ministerio sí que tienes tienes que decir si tiene aspectos relacionados con la ética y pueden echártelo para atrás si el que lee el proyecto piensa que tiene aspectos relacionados pues que requieren de un gesto ético y tú no lo has señalado o sea que algo hay pero todavía está verde todavía está verde Ángel querías una última pregunta que se la últimísima más que más que una pregunta era un compromiso ¿no? me gustaría volver a hablar contigo me gustaría bueno yo pensaba que el Beckham era una cosa que se dedicaba a lucubrar se dedicaba a hacer cosas muy teóricas el planeamiento que tú has hecho ha sido muy práctico lo cual me sorprende no sé si el espíritu del Beckham que yo conocía es el equivocado o lo que tú nos has expuesto es lo equivocado no 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 quiero decir Beckham lo puedo vender bien o sea Beckham es probablemente el único centro de investigación en España que es capaz de reunir investigadores en matemáticas en ámbitos teóricos e investigadores en matemáticas en ámbitos ni aplicados las aplicaciones son variadas yo os he mostrado aquí las de inteligencia artificial pero hay otras aplicaciones por ejemplo en 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 dinámica de fluidos computacionales por ejemplo para modelar la sangre por las venas como la sangre para modelar los cimientos de los para modelar los cimientos de los aerogeneradores en el mar bueno aspectos de lo más variados pero somos un centro de investigación básica aunque tenemos esa componente de aplicabilidad somos un centro de investigación básica y en ese sentido cuando el gobierno de Vasco nos evalúa nos evalúa por lo que publicamos más o menos creo que eso lo sé y lo que publicáis es muy bueno porque algo he leído cuando comprendo dicho esto te invito si te parece bien a que formulemos nosotros desde nuestro grupo alguna idea y que si hubierais algún interés por parte del beca de desarrollarla encantado pero estaríamos muy interesados bueno si no hay más preguntas yo creo que con la exposición de José Antonio hemos cubierto uno de los objetivos fundamentales del Club de Roma que es tocar temas frontera temas que nos abren nos entreabren un poco la puerta sobre la concretidad que estas cosas tienen yo supongo que volveremos a tocar el tema de la inteligencia artificial y las posibilidades que estos tienen como veníamos hablando en la comida por ejemplo todo el tema de la prospectiva a través de la utilización de grandes volúmenes de datos hacia donde qué tendencias puede haber y sobre todo tendencias fractales que marquen tendencias distintas pues eso es algo que todavía podría estar todavía un poco esto yo creo que José Antonio nos ha abierto un poco los ojos sobre las capacidades que este tema puede tener en el futuro y esperamos volver a contar con sus conocimientos para seguir desarrollando este tema yo os pediría un aplauso para él y lo que sí espero es volveros a ver por aquí en las siguientes charlas que vayamos organizando ¿vale? venga gracias muy bien gracias gracias Gracias.